Muy buenas, vamos a añadir a la serie de videos que hacíamos de vez en cuando de tanques, del World of Tanks, pues ha introducido también el Eurotrack y el American Track, el Simulator, ok, entonces, hoy ha habido una noticia muy importante, que es que por fin ha actualizado el juego a la 1.41, vamos a ver la 1.41, que nos traía, la 1.41 nos traía, aquí podéis ver el video en Steam, las noticias de Steam, el tan esperado Multiplayer, el Convoy, que para mí mejora al juego de trackers MP, pero muchísimo, no tenemos los trolls, no tenemos gente picando, gente haciendo el cabra, se encuentran por ahí jodiendo la partida, pues, aquí la mercancía se coge muy fácilmente, un jugador coge la carga y el resto pueden autócticamente cogerlo directamente, o sea que no hay que estar buscando cargas de World of Tanks, o sea que no hay que estar buscando coincidencias en el destino, más cosas interesantes del Multiplayer, pues que, pues es este momento hasta ocho jugadores, podrán, pueden estar ocho jugadores jugando como quieran, puede cada uno estar en convoy, pueden ir por separado, pueden ir compartiendo carga, y los mapas veis y con la X, vamos, por la radio podéis interactuar, si no queréis tener un Discord o lo que sea, como funciona, básicamente, pues si estamos en el juego, si estamos en el juego, lo que veremos es que tenemos esta botonera aquí abajo, y tenemos el, sesiones de convoy, pues este convoy, creas una, una sala, no sé nada, un, tantos juegos suficientes, así, pones el nombre, pones el diseño, así que es, tal, tal, cuatro, cuatro, cuatro opciones, cuatro opciones y, y lanzas, y esperas a que tus compañeros se junten, y a jugar, vale, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene más. Otra cosa interesante del multiplayer, es que el tiempo está compartido, es decir, el tiempo, si llueve, llueve para todos, hace sol, hace sol para todos, y el tráfico es de ahí, o sea, el tráfico, por el tráfico del juego, está, está en la partida, vale, ¿qué más cosas tiene la 141? Pues la California la han, la han, la han, la han, la han, le han hecho un poco, que estaba un poquito, y la cámara de juego os permite, con estos iconitos, si va a ser buen tiempo o si llueve, y la hora del día, si queréis amanecer, a tercer noche, no es hacer la foto en las mismas condiciones que en las que estáis jugando. Y, por último, hay un nuevo cambio, que es que, si me ha pasado, no, hay Quick Travel, así como podemos mover entre garajes libremente de una hacia otra, pues han habilitado un sistema de movimiento más fácil, que tiene un coste, pero bueno, vale la pena. ¿Vale? Vamos a jugar a 1.41. ¿Qué viene ahora? Pues esto que estoy buscando aquí, que es, han hecho noticia que, bueno, que se han filtrado imágenes de una patata gigante en Idaho, va a ir un evento de World of Tracks, me imagino que será mover este convoque, que realmente existe si lo buscáis en Google, ya está. Los americanos tienen costumbres un poco raras. Y, bueno, imagino que será mover este camión por Idaho, no sé, no lo que trae mucho en el cielo de viernes. Ahora falta que el 1.41 vaya el euro, que es un poquito más tarde, por ahí andan diciendo que a partir de mañana o a lo largo de la semana, no sé, imagínese a los próximos días, y ya nos quedamos pendientes ya del final, ¿no? que es el, cuando vendrá Wyoming, y cuando harán el evento de, pues, un rollo así, Cruising, ¿no?, Cruising, ¿no?, para recorrerlo y, y ganar alguna skin o ganarle algún regalo. Y, pues, nada, esperemos que pueda tener tiempo de hacer vídeo, de la fin de World of Tracks, de World of Tracks, de Euro y de American. Venga, hasta luego. Venga.